Ángel Iturria es licenciado en criminalística, tenemos la deferencia y el placer de que nos haya atendido. Ángel, ¿cómo te va? Muy buen día, aquí Javier Aragón y Horacio Móvela los saludan, gracias por atendernos. ¿Cómo está? Todo, muy bien, muy bien. Bueno, acá el que sabe de armas y de policiales es Javier, pero yo voy desde la ignorancia, ¿no? Bueno, ¿qué diferencia tiene un arma con la que apuntaron, según lo que había dicho el Ministerio de Seguridad a primera hora anoche, que es una calibre 3.80 y que estaba cargada con el arma encontrada y secuestrada por la policía, que es una Versa calibre 32, 7,65 milímetros. Y que además tiene en su base una numeración parcial 2.50 apta para el disparo. Pregunto esto porque yo desconozco de armas. Bien, Horacio. Fundamentalmente, la diferencia está en el diámetro de cada uno de esos calibres, ¿sí? Y obviamente en la potencia. El arma de mayor calibre, cuando se habla de 3.80, es lo mismo que decir 9 milímetros por 17, o 9 corto. O sea, el diámetro es 9 milímetros. Lo que pasa es que la vaina es 2 milímetros más cortita y el proyectil es más chiquito, tiene un poquito menor de potencia. Pero sería como una 9 milímetros, 9 corto le llaman, 9 por 17. ¿Sería la misma arma entonces? ¿Puede ser la misma arma? No, 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 no. No es compatible, digamos. O sea, uno con un cartucho calibre 9 milímetros no puede disparar en un arma calibre 3.80. Referente a la 32 o 7,65 milímetros es un calibre menor. Es menos que la 3.80, ¿me entiende? Es menor el diámetro. 32 es el calibre expresado en pulgada, que sería 8,1 milímetros si uno hace la conversión a milímetros. Bueno, a ver, entonces entiendo bien, acá son las armas informadas, son dos distintas entonces. Exactamente, Horacio, exactamente. Totalmente diferentes y no compatibles entre sí. Es decir, no se puede utilizar un cartucho 32 en una 3.80, ni un cartucho 3.80 en un arma calibre 32. Estamos hablando de armas totalmente diferentes. Ángel, buen día. Y usted por lo que vio en las imágenes de la televisión, ¿qué arma es la que se utiliza para intentar agredir a la vicepresidenta? Es difícil decirlo, Javier, porque en el video se ve desde atrás. Inclusive hablaba con un periodista hoy que me preguntaba también. Y él la ve más brillante al arma que se utiliza en el video y la ve más opaca a esta arma que está junto al pie de un policía en una de las fotografías. Y hay un abogado de Santa Fe que me estaba haciendo una consulta, un penalista con el que trabajé, y me mostró una foto de un arma que le manda un colega de Buenos Aires y que es una calibre 22, que nada que ver con ninguno de los dos calibres que estamos mencionando. Así que... No, bueno, pero hasta acá lo oficial informado por el Ministerio de Seguridad era que la primera era una 3.80 y después la que informa la policía es la 32. Y a su vez hubo una requisa en horas, hace 10 minutos, en donde encontraron 100 balas, 100 proyectiles de 9 milímetros, que se fue secuestrada a una vivienda del Partido Bonaerense San Martín, donde residía Fernando Andrés Zabac Montiel, bueno, detenido. Los proyectiles fueron hallados, repartidos en dos cajas de 50 cada una. Vienen así, esta es la primera pregunta, en una vivienda situada en Uriguro al 700 del Partido Bonaerense. Sí, Horacio, vienen en unas cajas de 40 cartuchos, pero vamos a decir que no tiene nada que ver... ¿40 o 50 cartuchos? Acá dice dos cajas de 50, ok. Sí, 50 cartuchos. Normalmente se le dice proyectiles o balas, pero técnicamente se debe decir cartucho. La definición que da la Ley Nacional de Armas, la 2429 y el Decreto 395 que reglamenta esa ley, habla de, digamos, cuando habla de los calibres, habla de cartuchos, ¿sí? Y cartucho dice, es la unidad de carga del arma de fuego. Cartucho, tiro, dice, ¿sí? O sea, completo, el proyectil, la vaina, la carga de pólvora, el fulminante, cuando está completito, se denomina cartucho, es decir, cuando uno lo compra. Después que se hace el disparo, queda la vaina por un lado, el proyectil salió por la boca del cañón del arma y la pólvora se consume y produce gran cantidad de gases, digamos, para impulsar al proyectil. Sí, serían cartuchos y vienen en caja de 50, como usted dice, pero no sirven para la pistola 380. Eso que le secuestraron no tiene nada que ver. Lo que sí mencionan es que el arma en su cargador tenía 5 cartuchos. En ese caso, esos cartuchos, que supongo que son del calibre del arma, porque si no, no entran en el cargador, esos serían aptos para usarlo en esa arma. Y según, Ángel, y según su experiencia, usted ha hecho innumerable cantidad de pericias cuando trabajó en la dirección de criminalística y sigue siendo un extraordinario perito. ¿Por qué pudo haber fallado el disparo? Afortunadamente, digo, porque eso demuestra que la vicepresidenta está con vida. Sí, cualquier atentado contra la vida es repudiable, ¿no es cierto? Este, hoy, esta misma pregunta que usted se hace, se la hacía Horacio hace un ratito. Sí. Decía, ¿por qué no funcionó el arma? ¿Qué pasó? Bueno, puede haber una causa imputable al tirador, es decir, que él no haya hecho el procedimiento previo, es decir, no haya cargado el arma. Uno puede poner un cargador en una pistola y no estar lista para disparar, es decir, cuando los cartuchos quedan en el cargador, no se dispara el arma. El tirador tiene que accionar la corredera hacia atrás, soltarla, y ahí la corredera levanta un cartucho del cargador y lo introduce a recámara. Y ahí recién está lista para disparar. Puede ser que no haya hecho esta operación el tirador y simplemente haya montado el arma y haya producido la percusión, porque evidentemente, como ustedes comentaban... Se escucha, la percusión se escucha. Y en dos oportunidades. Se escucha, exactamente, se escucha. Y ustedes lo comentaron. O sea, la percusión se escucha. Ahora, perdóneme, licenciado, y ahí lo corto y después me sigue con la segunda parte. Esto habla, entonces, de una persona que es impericia para manejar armas de fuego. ¿Desconoce esto? ¿Es desconocer el ABC de un arma? Entiendo yo. Exactamente. Sí, Horacio, es como usted dice. Cualquier persona que quiere manejar una pistola... Un sicario convencional a esto no le pasa, vamos a decirlo de esta manera. Exactamente. Si quiere efectuar un disparo, tiene que hacer el procedimiento previo. Si usa un revólver es totalmente diferente, porque el revólver tiene diferentes recámaras y siempre hay una alineada con el percutor. O sea que, en un revólver, uno monta el arma y si tiene cartuchos en la totalidad del tambor, uno monta el arma, acciona la cola del disparador y ya se efectúa el disparo. ¿Entiende? Esto no pasa en la pistola. En la pistola hay que hacer una operación previa. Hay que mover la corredera hacia atrás, soltarla para que tome un cartucho y lo lleve a recámara. ¿Se entiende? Sí, claro. La otra opción es que el arma haya tenido una falla en su funcionamiento. Esto no sería del tirador, sino que sería del arma. Esto quiere decir, yo he visto, vi la otra vez en una versa, que tenía un percutor muy cortito, porque el arma tiene una agujita que sería el percutor. Tiene el martillo, el que se ve afuera, y tiene una aguja adentro, que es la que golpea el fulminante para que se produzca el disparo. Esto, capaz que así en teoría es bastante difícil de comprender, pero si tuviésemos un arma podríamos explicarlo un poquito mejor. Déjela lejos nomás, manejela usted. A mí las armas... Las carga el diablo. Las carga el diablo y bueno, en este caso... Las descargan los... Las descargan los imbéciles. Está bueno para que se entiendan, ¿no, Horacio? Sí, claro. El arma tiene externamente un percutor, es decir, un martillo que golpea. Correcto. E internamente una agujita que es golpeada por el percutor y es lanzada hacia el fulminante. El fulminante detona, se enciende la polva, produce gran cantidad de gases y eso es lo que impulsa el proyectil, ¿no es cierto? Pero puede ser que el percutor haya sido muy corto o haya estado dañado, roto y no se haya producido la percusión por eso. Ángel, también viendo las imágenes, usted es muy detallista, eso tiene justamente su capacidad de observación que aprenden muchos al ser criminalísticos, pero hay cuestiones básicas para un policía, usted que es comisario general retirado, y que le enseñan desde muy corta edad en la fuerza de seguridad. ¿Le llamó la atención cómo se la protegió ayer a la vicepresidenta el mecanismo de seguridad que tenía ahí la custodia? Sí, yo creo que hay un error estratégico de la custodia. Yo creo que tienen que estar muy cercanos a la persona. Bueno, hay cursos y hay capacitaciones respecto a las personas... Recordemos que la custodia forma parte de la Policía Federal, que está muy preparado y tiene formación para la custodia. Es llamativo lo que pasó. Y también de la gente que está ahí, obviamente que la está apoyando a Cristina, porque imagino yo que la están apoyando, que son simpatizantes de Cristina. Me llama la atención que estuvo unos segundos apuntando con el arma y había mucha gente al costado, que nadie haya bajado el brazo y todo ese tipo de cosas. Y que inmediatamente tampoco se la protegió. Uno mira a veces las películas o qué pasa en Estados Unidos. Al presidente, poco más, lo embolsan, lo llevan, le hacen una cápsula prácticamente. Y acá hubo un par de minutos hasta que ella se fue caminando sola al departamento. Esto también llamó la atención. Más cuando, insistimos, intentaron asesinarla. Sí, sí, llama la atención eso, digamos, también, que no haya habido una verdadera protección de Cristina. que, bueno, que si hay una posibilidad de que atente contra su vida... La tendrían que haber guardado enseguida, ¿no? Claro, seguro. Y más con toda esta situación en la que ella está envuelta, digamos, en la investigación judicial que hay de por medio. Entonces, bueno, debería ser... Deberían tener una mayor precaución en cuanto a la protección de ella, ¿no? Licenciado, ha sido muy amable, como siempre. Gracias, Ángel, querido, por brindarnos estos detalles. Uno desconoce de armas. Entonces, en principio, la primera arma informada difiere de la segunda, o sea, la que informó el Ministerio difiere de la que es secuestrada. Y estos cartuchos no podrían haber sido usados por estas armas que fueron secuestradas. Difieren también de calibre del arma, sí, sí, sí. Pero, ¿cómo le pueden errar tan feo los que informan del Ministerio de Seguridad, personas preparadas, con experiencia, al manipular un arma y errarle así en las características del arma de fuego? Y después, oficialmente, se da a conocer otra. Sí, Javier. En cuanto a la observación, que es una de las preguntas que ustedes me hicieron, es muy difícil observar así de lejos un arma y decir este tal calibre. Obviamente, hay que tenerla de cerca y observarla bien como para ver las inscripciones y el calibre, porque por ahí hay armas que son muy parecidas y puede llevar a alguna confusión. Quizás las personas que vieron el arma en primer momento, aunque la hubiesen visto de cerca, quizás no son expertas en el tema de armas y entonces se equivocaron en un primer momento en el calibre, digamos. Y después la vieron los peritos y dijeron, no, no es 380, es calibre 32, digamos. Claro. Gracias Ángel, ha sido muy amable. ¡Gracias!